Bueno, y después de una arenga del jefe de gabinete Marcos Peñas con los jóvenes PRO, se armó un timbreo, es un poco la modalidad que tiene la fuerza política Mauricio Macri con los vecinos cuando quiere salir a ver cómo está su relación con los votantes y con los vecinos. Están con nosotros cuatro de los jóvenes del PRO que van a estar tocando el timbre acá en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pedro Robledo, subsecretario de Juventud. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por venir. Muchas gracias. Y preséntense ustedes. Adriana Cáceres, directora federal de Juventud. Dina Resinowski, soy de la Juventud del PRO Nacional de La Rioja. Mi nombre es Karen Savera y soy de la Juventud PRO de Almirante Brown. ¿Ya hicieron muchos timbreos? Estamos curtidos. En Ciudad de Buenos Aires, venimos haciendo timbreos y después pasamos de una lógica municipal, que el partido se fue expandiendo, a hacerlo en todo el país. Y hoy estamos en todo el país. ¿De qué sirve un timbreo? Me parece que lo primero es no perder el rumbo y no encapsularse, que es lo que le pasa a la mayoría de las fuerzas políticas en gobierno. Crear una sola realidad, no poder retractarse sobre algunas políticas públicas que capaz no caben bien y escuchar. Me parece que eso es algo que la sociedad le reclamó durante mucho tiempo al gobierno anterior, poder escuchar y cuando hay una decisión que no cae bien, poder recalcular. Creo que a nosotros, por lo menos, y a mí que estoy en una responsabilidad en gobierno, pero también presido la juventud del partido, nos permite poner un freno y saber si vamos por el rumbo correcto. ¿Y qué esperan ahora cuando toquen el timbre? Nosotros, por ejemplo, en Brown tenemos muchísima actividad, estamos constantemente con los vecinos hablando. creemos que es importante el contacto cara a cara con la gente, porque sabemos que no tenemos la posibilidad de que por ahí algún vecino en la calle te pare, vos los pares y le cuentes, o le preguntes qué es lo que siente, qué es lo que le pasa con el gobierno. Ahora, ustedes hablan de vecinos, no de militantes. No, yo soy militante político. Somos militantes políticos. Ajá, pero van a la búsqueda del vecino. Exacto. Un poco también... No hacen actos tampoco, no buscan los actos masivos, digamos, son modalidades bien diferentes. Yo te invito al acto que vamos a hacer con el presidente en noviembre, a ver si no es masivo, y va a haber un acto de la juventud del partido. Y aparte, me parece, ahí María, en Córdoba, creo que también es parte de un prejuicio que hay sobre Mauricio Macri, sobre el PRO, ¿no? Bueno, pero no trabajan sobre actos masivos, tienen modalidades más a través de redes sociales, vecinos... No, y la verdad que en muchas provincias, yo creo que eso fue también subestimar, es decir, cuando decían que Macri nunca iba a poder ser presidente, que María Eugenia nunca iba a ser gobernadora, que no había estructura, que no teníamos militantes, nosotros nos dedicábamos a estar en las provincias y uno decía, ¿qué es lo que ven? Porque nosotros estábamos en la calle y veíamos algo distinto y sabíamos que íbamos a ganar las elecciones. En universidades no son muy fuertes, en especial en la Universidad de Buenos Aires no tiene mucha presencia la juventud PRO, sí. Tiempo al tiempo, ¿no? Me parece que en Derecho, en la universidad donde yo estudio, vamos, en todas las elecciones siempre fuimos en crecimiento, pero me parece que tenemos que recordar también que tenemos solamente 11 años como partido político en la Argentina y hoy gobernamos en la provincia de Buenos Aires, gobernamos el gobierno nacional, la capital federal. Pero la pregunta es si el PRO es atractivo para los jóvenes. Yo creo que sí, tiene propuestas bastantes interesantes. Yo, o sea, desde mi grupo de amigos, a veces suena raro, ¿no?, que uno esté en un grupo de amigos y ponerle siempre, voy y les hablo de política, porque me gustaría, me parece que es importante la participación de los jóvenes en política. Y sí, hay muchos jóvenes que la verdad que les interesa demasiado, hay jóvenes que tenemos que, lamentablemente, no, pero sí. El kirchnerismo movilizó bastante, digamos, ¿no?, a la juventud. Sí, nosotros lo que estamos viendo últimamente, muchos chicos de 15, 16 años que se están sumando. Porque 16 votan ya. Claro, pero que vienen, que se suman a través de los timbreos como el fin de semana. ¿En La Rioja, nuestro candidato? Nuestro candidato en La Rioja, concejal que encabezó la lista, tenía 20 años a la hora de encabezarla, ganamos, entró él y uno más. ¿Pero usted siente que es un prejuicio la idea que la juventud pro son todos chicos de clase media, media alta, de ciudades o del interior? Pero María, hubo un prejuicio y hay un prejuicio sobre el pro. No, pero estamos hablando del perfil de la juventud pro. ¿Cuál es predominante? Me parece que acá justamente también se muestra un perfil federal, un perfil que representa, me parece, a la sociedad argentina, qué sé yo. Me parece que sí, hay un prejuicio, que es claro, pero que después, al momento de tener que ir a las elecciones, al momento de tener que llenar un partido como el nuestro que es muy diverso, se demuestra lo contrario. Vos recién preguntabas si es cierto que gracias a Néstor y Cristina muchos jóvenes se metieron en política. Y yo digo que sí, que es verdad. Hay que agradecerles porque muchos, pero ahí hay un punto de aclaración, porque muchos se metieron para acompañar el proyecto y muchos de nosotros nos metimos porque estábamos claramente espantados de lo que estaban haciendo con el país y nos metimos porque no queríamos que la Argentina se convierta en Venezuela. Y eso me parece que es lo que el presidente Macri evitó. Me parece que íbamos en picada a ser Venezuela, hoy vemos lo que es, y creo que cualquiera que habla con los jóvenes en Venezuela, yo tengo más de 3 amigos presos con 20 años en Venezuela, presos políticos. Ahora vinieron a criticarlo a Macri porque dicen los organismos de derechos humanos que no es lo suficientemente severo como esperaban que fuera contra Maduro en Venezuela. Pero bueno, sería irnos como... ¿Vos militás acá en Capital? No, en Pilar. En Pilar. Vivo desde los 5 años en Pilar. ¿Y dónde? ¿Cuáles son los lugares de militancia en Pilar? No, todas las localidades del municipio. Yo puntualmente, hasta el año pasado vivía en Derqui, una localidad donde se nota que le falta mucho la presencia del Estado, ¿no? Barrios muy marginados, con lo cual, digo, esto retomando lo que preguntabas anteriormente, yo vivo en Pilar, pero no en un country, ¿no? Es como de un barrio de clase baja media. Y Almirante Brown, ¿cómo está el conurbano? Como dice que María Eugenia Vidal está mejor que Macri, ¿eso se nota en un timbreo cuando ustedes salen, que le va mejor a la gobernadora que a Macri con el votante del conurbano? Yo creo que estamos ahí, Almirante Brown, es un municipio que es gobernado por un mismo partido hace mucho tiempo, notamos una diferencia, ¿sí? Cuando el vecino se sorprende cuando un joven militante del PRO se acerca a hablar con ellos. Almirante Brown no tiene un político que baje, que escucha a la gente que está hablando, y se sorprenden cuando los militantes, porque yo siempre le digo, ¿no? Esto es política de campaña, el timbreo lo hicimos en campaña, y lo seguimos haciendo, o sea, estamos, seguimos estando, y no es que volvemos siempre a los mismos lugares que fuimos durante campaña. Pero ustedes son funcionarias también, ¿todos son todos funcionarios? No. Pero si no trabajan todos en el... ¿Quién es funcionario? Yo. Y yo. ¿Ustedes dos no? Militante y estudiante. Porque esa era la acusación sobre todo a la Cámpora y demás, que eran una militancia basada en ocupar cargo del Estado. Creo que también hay que hacer una aclaración. A ver, me parece que también se ha generado un prejuicio sobre eso, porque el problema no es ser militante o no ser militante, el problema es que si uno es militante, en el lugar que el presidente le designa, un ministro le confía, pueda llevar la responsabilidad adelante. Ahora, si a mí el presidente me hubiese puesto adelante a Aerolíneas Argentinas, me parece que ahí está el problema, ¿no? O si me hubiese puesto, no sé, a Adriana Cáceres a conducir el ARSAT o el INVAP. No, no corresponde. Creo que a nosotros la militancia no es un valor per se. Uno tiene que ser un buen militante, me parece que uno tiene que tener una responsabilidad en el Estado y uno tiene que saber, me parece, diferenciar de forma muy clara qué es ser un funcionario público del Estado y punto y aparte uno es un militante, ¿no? Pero me parece que lo que se criticaba en la Cámpora era confundir los recursos públicos estatales destinados a la militancia partidaria, ¿no? A donde a mí me tocó asumir como funcionario parecía más un local partidario de la Cámpora que una oficina o un lugar del Estado que correspondía para todos los jóvenes argentinos, ¿no? Y ahí también la juventud no es un valor en sí mismo. Hay jóvenes que tienen mucho oficio de los grandes, con lo cual... Bueno, y el norte fuerte. El norte bien, es una de las apuestas. Mirá, ayer estuvo el presidente en La Rioja y para mí el símbolo del cambio es un presidente de un color político reuniéndose con un gobernador de otro color político y un intendente. Pero no estamos acostumbrados a eso. Bueno, le quería hacer una pregunta a Peter Robledo que estuvo metido en medio de una polémica porque ¿cuáles son los límites de esta juventud? Porque cuando ustedes armaron un encuentro con Marcos Peña fue un representante de la agrupación de Viondini. ¿No hay un límite dentro de lo que ustedes están dispuestos a sumar dentro de este espacio? Me parece que los límites... Hay muchos límites, ¿no? Me parece que la corrupción es uno, me parece que aquellos que no respeten los derechos humanos es otro. Bueno, pero bien, Viondini... No, pero lo repetí una y otra vez. Nosotros y yo como responsable de juventud del gobierno nacional nunca los invitamos. Esas personas fueron infiltradas, mintieron sobre su pertenencia política. ¿Les dijeron que eran de un partido vecinal que con un jugo y sale...? No, ellos dijeron que eran de un partido vecinalista de la provincia de Buenos Aires. Quienes milita en la provincia de Buenos Aires, nosotros, sabemos que hay muchos partidos vecinalistas... No, googleás y te sale que de Viondini... No, 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 eso es bandera vecinal. Partido vecinalista hay más de 25 en la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero uno antes de meter a alguien en la casa de gobierno, googlea o hace un mínimo chequeo de quién es. Nosotros ahí, María, lo expliqué bastantes veces. Había muchos jóvenes que representaban todos los partidos políticos. Pero a ver, te lo planteo de otra manera, de haber sabido quién era. Sí. ¿Es atinado que entre con las juventudes a casa de gobierno? Realmente, vos te pensás que... Pero te creo bueno. Pero me parece que cualquier persona que trabaja por una mejor democracia no puede ni siquiera dialogar con alguien que promueve la discriminación. Y aparte soy una persona que viene trabajando hace mucho tiempo con la comunidad judía y con distintas comunidades, pero justo con la comunidad judía vengo trabajando hace mucho tiempo. Bueno, es particularmente ofensivo. Por eso, entonces me parece que ellos claramente también saben de mi trabajo y que esto fue una operación berreta política porque al otro día yo lanzaba el Plan Nacional de la Juventud con el Presidente. Así que, la verdad, me dedico a trabajar y no a esas operaciones estúpidas que tratan de hacer para ensuciar el trabajo de alguien. No, bueno, pero hubo un error propio también cuando te entra el representante de la operación... No, no, no. Porque cuando uno arma una mesa de diálogo con distintos jóvenes de todos los arcos políticos y a vos te llegan dos jóvenes y te dicen, somos un partido vicionalista de la provincia de Buenos Aires, podemos pasar... Uno, la verdad que a mí no me corresponde estar en los servicios de inteligencia. Yo no te veo la cara de... Digo, vos sos el partido vicinalista. Claramente, no soy tonto, no me chupo el dedo y eso fue intencionado. Ahora, me parece que lo que... El límite es que yo como responsable de la juventud del Perú te puedo decir claramente nosotros con personas que no respetan los derechos humanos no dialogamos. No dialogan. Bueno, sábado entonces empieza el timbreo, nueve de la mañana. Como vendedor de Biblias. No. A escuchar a los vecinos. Ya poca gente te toca el timbre. ¿Te toca el timbre? ¿Quién te toca el timbre? ¿Sábado a la mañana? No son muchos. Te invitamos, vas a ver lo que es. Es increíble. Te invitamos. Muy bien. Bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Muchas gracias. Ya saben, si te toca el timbre son ellos. Bueno, así vamos llegando al final de este jueves donde la gran novedad política como vinimos conversando desde que arrancamos el programa tuvo que ver, por supuesto, con el fallo de la Corte. Por ahora, entonces, recordemos suspendido el incremento de tarifas domiciliarias. Hay que ver qué pasa. Hacia ahora van detrás las industrias, las pymes, los comercios para tratar de obtener un fallo similar. Va a tardar esto bastantes meses. El gobierno ya se está apurando con el tema de llamar audiencia para tratar de enderezar el tema eléctrico y que la Corte, que queda pendiente, que la Corte tome una decisión sobre el tema eléctrico, no tome una decisión similar a la que ya tomó con el gas. Esto va para largo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado.